Y Fernando Fraquelli nos habla ahora de otro encuentro en esta oportunidad en el Senado y tiene que ver con los depósitos judiciales en el Banco Ciudad. Es así, Roberto, Patricia, buen día. Y sin lugar a dudas, la información política parlamentaria en la jornada de ayer, como estábamos viendo, pasó por el Senado Nacional, avanza la unificación del Código Civil y Comercial. Y respecto al tema de los depósitos judiciales que están en el Banco Ciudad y el proyecto que ya viene con la sanción de la Cámara de Diputados, el proyecto de la diputada nacional Diana Conti, sancionado por la Cámara Baja, avanzó en parte en la Cámara de Senadores de la Nación. Plenario de comisiones en la Cámara de Senadores y la presencia de los presidentes de los dos bancos, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Federico Stutzenegger, y Juan Carlos Fábrega, titular del Banco de la Nación Argentina. Fuerte cruces entre los dos presidentes de las entidades financieras. Lo cierto es que los legisladores nacionales pasaron ya la discusión sobre este proyecto para la próxima semana, van a escuchar al gremio, a la Comisión Interna del Banco Ciudad, van a escuchar al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y posteriormente va a ser el turno ya del análisis de los senadores y firmar el dictamen o los dictámenes correspondientes. Y una vez que estén firmados los dictámenes, una semana después, el proyecto va a llegar al recinto de la Cámara de Senadores. Pero hubo voces en el Congreso Nacional, una de las voces, la del presidente de la bancada del Frente para la Victoria. Hablamos de Miguel Pichetto, conversamos con él sobre este proyecto de ley, sobre este debate, y nos decía lo siguiente. Un plenario de tres comisiones del Senado avanzó en el proyecto de ley de transferencia de depósitos judiciales del Banco Ciudad al Banco de la Nación Argentina. La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. En el ámbito de las provincias, los que son depósitos de justicia, tasa de justicia, depósitos de honorarios, o de otro tipo de cauciones, que son de la materia federal, se hacen en el Banco de la Nación Argentina. Aquí, en la Ciudad de Buenos Aires, el sistema de justicia, tanto la justicia nacional como la justicia federal, es mantenida exclusivamente por el Estado Nacional. Por lo tanto, los fondos deben ser depositados en el Banco de la Nación Argentina. Este es el concepto por el cual estamos debatiendo esta cuestión. Y bueno, va a continuar la semana que viene, el martes que viene, van a venir representantes de las asociaciones de trabajadores. Y esperamos poder completar el dictamen para la semana próxima.